¡Titcoad Select! A escapar, entonces para ello Tendremos que hacer uso de los portales Pero vamos a ver si se puede ¡Ay, cabrón! ¡Madre mía! Ok, eso no lo vi Bueno, para empezar, si tenemos que hacer uso de los portales Vamos a ver si funcionan Vamos a ver si se puso ¡Ah, no! No funcionó, muy bien Ahí va de nuevo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Lo bueno es que no nos morimos por caer de estas alturas Así que vámonos de aquí Vale Vale ¿Recuerdas cuando la plataforma iba a caerse al fuego? Yo te dije adiós Y tú le dices Una mierda Y entonces yo te dije que era una broma Ok, aquí no No hay nada para empezar Oh, espera, parece que sí ¡Madre mía! Vale, nos la jugamos ¡Ay, mamá! Perfecto ¡Ay, güey! ¡Vámonos! Muy bien, entonces ¿Qué onda? Tenemos que seguir subiendo, pero Ok, ahí podemos abrir un portal Ahora es cuestión de De colocarlo en algún lado Pero eso es Lo que no estoy seguro de cómo haré Vamos a ver Ok, creo que tengo una Tengo una idea Tengo una idea ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Típico perro ladrando Vale, vale, vale Vale, perfecto ¡No, no llegué! ¡Dios mío! Ok, va de nuevo A ver Otra oportunidad ¡Venga, venga! ¡No! Ok, what the fuck Es que no llego A ver Ni siquiera tenía que lanzarme así Para empezar Ahí está Perfecto Ya que hemos alcanzado esta zona Vámonos A continuar Yo creo que aquí nos morimos Eso nos toca Así que Muy bien Vamos a Pasarlo de forma segura Por el lateral No es seguro Vale, creo que ya está Sí, perfecto Madre de Dios Vale, tenemos que andar Con mucho cuidado aquí Espérate, espérate Perfecto, perfecto, perfecto Entonces cambiamos aquí Antes de que algo más suceda ¿Y dónde? ¿Dónde lo ponemos? Espérate ¿Dónde lo pongo? Ok No, no, no No nos caemos Es lo bueno Ahora tengo la duda ¿Dónde lo pongo? Tal vez lo podemos colocar arriba Ahora que lo pienso Ay Dios mío No Fuck Ok, venga otra vez Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto, perfecto Vámonos Y listo Hemos salido de ahí Perfecto Entonces Ahora que Tenemos que bajar O tenemos que subir Bueno Si parece ser que tendremos que bajar Porque aquí arriba ya no hay nada Entonces vámonos de aquí Con mucho cuidado De no caernos Y no matarnos Y ahora Supongo que nos toca bajar De verdad que lo siento por ti Ni siquiera estás en el lugar correcto Uy, uy Ok Ya me di cuenta Ya me di cuenta Vale Vámonos de regreso De regreso ¿Y dónde pondremos este portal Para que no nos matemos? Vamos a Ay Dios No Dios mío Ok Tuve más o menos la idea Muy muy cerca Ah, entonces vamos a hacerlo de nuevo Abrimos el portal Lo más bajo que se pueda Y ya A ver Solamente hay que fijarnos De que el pistón se mueva Y listo 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 Vámonos de aquí Madre de Dios Muy bien Ahora Aquí está cerrado Muy bien Vamos a bajar A ver ¿Qué nos encontramos? Vale Pues Aquí hay dos caminos Supongo que este es de esos agujeros Donde luego se metía Una persona Que dice ayuda Y tenía agua Y tenía comida Y tenía sus playstations Vale, vale Perfecto Entonces vámonos de aquí Ay wey, ay wey, ay wey ¿Qué? Vale Ahora sí que voy a matarte ¿No es neta? Ay cabrón Espérate, espérate wey No, pero qué Espérense, espérense wey ¿Qué pedo? Espérate, espérate hombre Déjame No pasa nada ¿Qué pedo? Espérate, espérate Listo Mira, hemos obtenido un logro Muy bien Ahora Y ahora ¿Cómo nos vamos de aquí? No, no podemos salir por ahí Muy bien Aquí arriba en los pistones Debe de haber alguna solución Mira, salen dos ¿Qué pedo? Vale Entonces este ¿Cómo nos vamos a ir de aquí? Oh Tal vez con la pinza No, espera No Bueno, tal vez la pinza No nos ayude Pero Podemos colocar un portal Ahí, perfecto Vámonos de aquí Espera, espera, espera ¿Eres una niña mara ¿No sabías? Las niñas buenas No acaban aquí ¿Eh? ¿No dispara? ¿Me oyes? Bueno, no No puedo hacer nada Entonces Ya que hemos salido De ese agujero Vámonos Pero ¿A dónde nos vamos? Vamos a ver Si esta puerta abre No, no abre Muy bien, perfecto Entonces vamos de aquí Listo Entonces Aquí continúa La salida Espero Que de verdad Hay algo Aquí hay una torreta Muy bien, vamos a agarrarla Órale Ahí vas Muy bien Perfecto Ya que la hemos desactivado Vámonos Over here Por aquí Dice Esto O sea, tenemos que seguir el caminito Y aquí hay otro Otra guarida El pastel es una mentira ¿Cuánto tiempo ha estado por aquí? Un cartel Y sale Glados Diciendo que si puedo ayudarte Y estas cosas Están prendidas Por alguna razón Muy bien Aquí no hay nada Entonces ¿Dónde? Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Perfecto A ver Podemos poner un portal Por aquí Y nos lanzamos Ay Dios, no llego Muy bien Lo voy a poner un poco más adelante Oh, creo que lo puse en otro orden A ver, va de nuevo No Ah, Dios mío A ver, va de nuevo La última Venga, venga No, no llego ¿Qué pedo? A ver, va de nuevo Ah, muy bien Ya llegamos No hay necesidad De volver a abrir otro portal Perfecto Vaya, estamos saliendo A la oficina Vaya, ay, cuí Ey, ¿por qué cierran la puerta? Te mataré Y encima te quedas sin tarta Te da igual todo ¿Verdad? Vamos a cerrar todo Muy bien, vámonos de aquí Ey, puerta ¿Por qué te cierras? Perfecto A ver Esta no se abrirá No, no puede usarse Muy bien Ahí, güey Perfecto ¿Qué es esto? Ah, otra de esas notas Típico código Hasta parece que estoy viendo Un video de YouTube En las URLs Muy bien ¿Qué es eso? Oh, oh Madre de Dios Vete, güey A ver, a ver, a ver Va de nuevo Apágalo, apágalo, apágalo No, no se puede apagar ¿Es neta? A ver, tengo una idea Madre de Dios Vas, 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 vas No se puede matar Vale, eso es una tontería Pero no se puede Muy bien Vámonos de aquí Mátenlo Vale, ya Vámonos Vámonos de aquí Antes de que nos mate Adiós Ay, por fin Muy bien Aquí hay otra puerta Otra vez a estos sitios Tan horribles Muy bien Por aquí Pero ¿dónde? Es por aquí Espérate Puerta Muy bien ¿Dónde? ¿Será eso? Ya, ya sé Tengo Una gran idea Ey, tú Quítate, quítate, quítate Perfecto Me da mucho Me da mucho pendiente Dejar ese portal puesto ahí Vamos a ponerlo así Y ya Vámonos de aquí Perfecto ¿Y aquí cómo subo? ¿No? ¿No se puede? No, 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 no No, no, no Espérate Ok, ya Fuera de peligro por ahora Pero la cuestión es Subir aquí ¿Cómo? Chuchas Voy a subir por aquí No creo que me pueda yo jalar Una silla O una cosa así De hecho nunca lo he intentado Vamos a ver si se puede o no Oh, pero aquí no hay sillas Oh, espera Si hay Me la llevo Me la llevo Me la llevo Venga, sube Sube Bueno, parece que sí se podría Perfecto Hemos subido Muy bien Vámonos de aquí Aquí hay un extractor Ah, mira Nos da Nos da vueltas Muy bien Muy bien Quítate, quítate Ahora tenemos que bajar Pero ¿cómo? Ah, muy bien Hemos abierto un portal Ahora vámonos De regreso Y usemos el portal Que ya he dejado abierto aquí Muy bien Seguimos bajando Y nos topamos Con estas aguas puercas Aguas turbias Perfecto Aquí hay que andarse Con mucho cuidado Muy bien Está cargando otro nivel Vamos a ver ¿Qué nos espera? Muy bien Allí hay Otro No sé por qué Cuando lo lance Parece que reflejo Y listo Ahora tenemos que subir Vaya Renjilla Ay, güey, güey ¿Qué es? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Es lodo Muy bien Parece que estamos En lo que es un laberinto No, no creo que sea laberinto Pero es una cosa Súper extraña Es como el desagüe Ah, ¿pero qué estoy haciendo Aquí arriba Aquí abajo Tengo que subir Ay, güey No, 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 no ¡Puedo, que, pedo, que, pedo! Holy shit, Dios mío Espérense, cabrón Espérense Espérense, güey No Dios mío Eso sí No me lo esperaba Espérate, güey Espérense, espérense Espérense, espérense Espérense, hijos de ustedes Vale, vale, vale Vale, vale Ayuda Uno menos Vamos a ver Pues para eso tenemos la porta Algún tenemos que usarla Venga, una menos Vamos a ver Vamos a ver si le podemos atinar Sí, perfecto Otra más Y Muy bien Aún quedan unas cuantas Aquí tenemos el portal amarillo Ponemos un azul Y Otra menos Espérate, espérense, güey Listo Muy bien Quedan Quedan dos Si no me equivoco Oh no Solo era una ¿Ya eran todas? O no Aún queda una última Vamos a sacarle del techo Por sorpresa Debajo Creo que podemos subir por ahí O sea, es cosa de lanzarnos Ay, mamá ¿No era así? Oh no Tal vez era al revés Hasta eso A ver Tenemos el portal azul aquí A ver Vamos a subir de nuevo Espérate, güey Espérate Ok Lo apuntamos ahí Y acá abajo tenemos el azulito Ok Creo que tenemos que moverlo un poco Pues la cuestión es esa Entonces Volvemos a subir Volvamos a subir Y vamos a ver si Se puede Entonces A ver Colocamos el portal aquí El azul Por aquí A ver ¿Qué onda con esto? Oh A ver si me fijo Bueno, aquí va un portal Que es el que me tiene que rebotar para allá El problema es que Ok, sí se puede abrir Sí se puede abrir Tendría que ver si puedo lanzarme desde aquí Venga, venga, venga A ver, a ver Si se puede Se puede, se puede No Es neta Ah Ah, podemos abrir portales en el charco Tal vez eso nos permita Ganar más velocidad No, no se puede bien aquí Madre de Dios Ok, ok No, 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 no No, no, no Espérate, güey A ver Me doy una idea Me doy una idea La cosa es que tengo que ubicar este Bien Ubícalo bien, ubícalo bien Ahí está Vamos a intentarlo Sé que se puede Y lo vamos a lograr Ahora mismo Venga, venga No, es que no se puede poner ahí Qué pedo Oh, mira Logro Dios mío, es que Esto se me Madre de Dios Espérate Que no Fuck Perfecto Perfecto Lo hemos logrado Lo hemos logrado Sí Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Vamos a poner un portal ahí Para que si nos caemos ya No valga Dick Perfecto Lo hemos logrado Y mira Casi, casi subimos a otra A otra zona Vamos a ver Qué hay ahí No Olvídalo Fuck Ok, como sea Hasta aquí vamos a dejar el episodio número 5 chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita arriba Y su comentario Porque lo hemos logrado Así es Allá arriba hay un puente Tengo curiosidad de saber qué hay Pero Aún nos quedan pendientes Un montón de cosas chicos Así que no Olviden compartir el video Se me apoya muchísimo Y pues nada Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Adiós ¡Suscríbete al canal!